Estamos aquí para denunciar los actos vandálicos que estamos sufriendo en los adornos de Navidad. Precisamente hoy nos hemos dado cuenta que el oso que tenemos a nuestras espaldas le han cortado toda la iluminación y lo han roto por la parte trasera. De todas formas ya tenemos aquí el equipo de Ferrovial para ver si podemos solucionar este problema. La semana pasada también nos quitaron 5 o 6 focos que teníamos en el jardín municipal para el adorno que se basa allí también para los portales. Y bueno, ya esto lo hemos denunciado a las autoridades competentes porque es triste que después de estos años de pandemia que hemos tenido, que sobre todo los niños que prácticamente no han vivido una Navidad como debe ser, pues haya gente que se preocupe en seguir causando estos daños a un mobiliario público porque al final esto lo pagamos todos y destrozando pues a lo mejor las ilusiones de muchos niños que ya han pasado por aquí y están deseando que esto se encienda. Lo que decía, ya esto lo hemos puesto tanto a la policía como a la Guardia Civil porque esto no puede seguir así. Es decir, yo creo que hay que respetar el mobiliario porque al final hasta los padres de esos vándalos, porque no tienen otra palabra, también pagan impuestos para que esto se compre y no entiendo cómo vienen a ser el payaso, a romper un mobiliario cuando bueno, esto no le hace daño a nadie, todo lo contrario, es algo bonito para ahora para el tema de Navidades.